Ahora si putos, perdon por el desmadre, pero es común que los perritos hagan locuras Y uno tiende la cama y lo destiende Así que bueno, pues vamos a enfrentarnos a Peace Walker En su versión brutal A ver como nos va Vamos a tratar esto Vamos al juego Pues a ver, vamos a prepararnos Pero antes voy a chupar una paleta Para los nervios Hace meses que no juego Puro estar estudiando, ya me certifique en un buen de cosas La última fue ayer Y ya nada más de pensar en ello, hasta me duele la cabeza Dije no, mañana sábado va a ser un día de relajación De tranquilidad Está buena Esto me recuerda a un negro que después contaré eso Pero es algo así como similar a esto Imaginenme con un negrote así Es riquísimo Bueno Preparémonos para la misión Uniformes Uniformes Ah, aquí puede escoger otro mono Vamos a escoger al más idiota Bueno, parece que solamente hay puro elite Una snake Uniformes Me parece que es el que tenía, es el que trae más Un traje especial con un gran índice de camuflaje en muchos entornos Pero Peace Walker Verá eso Para el que no ha jugado este juego Peace Walker es Un arma gigantesca Acelera la recuperación de vida Uy, pero tiene menos capacidad para munición Esto es para sigilo Sí, no, no me gusta ¿Por qué tiene eso en la cabeza? No, no, no me había percatado de eso Combat Combat Acá van a ver el otro Uniforme con alto nivel de defensa Y gran capacidad para armas y munición Menor índice de camuflaje Ideal para combinar combate e infiltración Ah, bueno, pero me da más capacidad de armas Y este Con casco blindado Eleva aún más la impresionante defensa del uniforme de combate Los soldados se convierten en un Tanque andante Oh, eso sí me gusta Sí Escojamos ese Combat Y bueno, de cosas Curri, mate, nachos, raciones Creo que eso está bien Y de armas Ah, cabrón Puedo llevar dos misiles Y algo de metra Pero aquí hay otro misil No, este no me sirve Escojé una metra chingona Ah, cabrón ¿Por qué sale el logotipo así? Ah Ah Como que trae virus M6T 400 Ay, cabrón 750 balas Me parece que esta es la más potente que tengo Ajá O sea, o sea, esta PKM ¿Qué quiere decir? Ametraladora soviética De uso general Su alta capacidad permite una gran potencia de disparo Pero es difícil de manejar La mayor capacidad entre las ametralladoras Sí Sí, lo que requiero es Este Precisamente eso Armas Porque este tipo es Es la versión mejorada De la anterior El anterior ya me lo chingué Claymore A ver, no Carl Gustav Sí, estas misiones me gustan Pero Claymore Si no hay soldados Ojalá Nada más falta que metan Soldados Eh La resumida Ah, ya estaba puesta Bueno, C4 Fulton No, no, no No voy a rescatar a nadie Ah Sí, sí La, este Ganada Ya estaba Ya estaba ganada Eh Ah Marcador de ataque M de ataque M de ataque Pero este es el Arrojadiza Sí, este Este es el avientas Y donde caiga Activas Y desde el barco Lanzan un ataque Sí, me gusta esto Híjole, pues Hasta me están sudando Las manos Oh, qué miedo Qué miedo Los negros Ahora rojo Antes era todo negro Es una versión mejorada Ya están tropezando Modificada Oh, qué tan Modificada Y ahora A ver si me acuerdo De los controles Hace veces Que no lo hago Frick Ay, ay, ay No Che, con este me ha aventado Casi ¡Nive! ¡Plate Thrower! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué están adaptando? Estas mamadas Estas mamales Estas mamadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Está! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres su trato! ¡Ay! ¡No tengo armas! ¡No tengo gran arma! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ah, ese barco! Ahora hemos transitado en una victoria. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡China! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no puedo creer! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Ah! ¡Explutó a alguien! ¡Explutó una cabeza! ¡Se va a aventar! ¡No mames! ¡Apenas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay no! No hay nada o no No hay nada o no ¿Qué está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Algo más explotó! ¡Uff! ¡Ah! ¡Churrida, plena! ¡No mames! ¡Y agaste una buena salada! ¡Pues que hay marido! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡El empate at máximo! ¡Oh! ¡A psycho de la jefa en medio! ¡Lenco, que la jefa en medio! ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor me re-cargo Si me volvió a dar No mames No llega, no llega Nacé Hay que dar más ganadas Yo ya tengo 16 Abro No 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 ¡Susabi! ¡Susabi! ¡Injustin me! ¡Vaya! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡No le... Bastardes! ¡Va a brincar! ¡Póbrete! ¡Ah! ¡Sí me dio! Yo pensé que no me había dado ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tengo que estar parado! ¡Ay! ¡Despierta! ¡No me he visto! ¡Ah! ¡No me he visto! ¡Oh! ¡No me he visto! ¡Ha sido destruido! Ay, no tengo arco Ah, si es Ah, pero si Dice la secuencia de La secuencia de Ay, otra vez No es cierto Ya no va a poder lanzar Más eficientes Rocket, ¿cómo se llama en el Stalk? Drill Missles No, los voy a reservar Ya no está sacando tantos misiles No, no me está atinando a partir No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no Nada, ¿qué hago? No quiero esperar a que deje de volver a subir No me ha atinando a este Nada más Sí o no, ya no me están siguiendo Solamente tiene el sensor ese A ver. Cuidado a la puta. Y otra vez. Ahí está. Aquí está. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah si, disparale. Otra vez. No, pues no, así no se puede. Las armas. Nada más voy a agarrar. La pintura ahí está. ¿Dónde está? Toma, no aviso nada. Aquí está. Pendejo. Ahí está. 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 Aquí está. Me llevo las patas. Me va a tirar. Me llevo las patas. Me llevo las patas de atrás. Se va a aventar. Me llevo las patas. 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 ¡No, no me deja! ¿Dónde está? ¡Ah, ya está! ¡Ah! Parece que ya no van a atzar. ¡Sí! Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? No me voy a arriesgar a lanzar un vísil para que ustedes vean cómo me lo regresa. Lo estoy toreando. ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¡oh! 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 Creo que es momento de... ¡Ay! 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 ¡Oh! Pero ¿y si salta? No falta nada ¡Ay! Mejor me espero y lamento ¡Ay! Cargo stuff ¡Ay! 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 Me espero y... ¡Tiempo! ¡A máximo! No puedo asombrar Aquí está... No hay eso, la ventaja Ahorita Que pendejo, todavía estaba el EF Holes, bueno ya vieron, ya vieron como regresó el pendejo, pero no, yo más perdí el EF Holes, por no fijarme que sería ese EF Holes máximo. Tiempo al máximo. Lo sabe ya, lo sabe ya. Voy a pedir más suministros, me quiero metralleta. ¡Ay no! Se me aumenta el pendejo. ¡Gachos! ¿Se acabó? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya ya ya! ¡Que ya 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 ya! ¡Cabó! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! Acepto los ¿Explotó otra vez? ¿Qué está haciendo? Ya los puede mantener en el pie. ¿Cómo puedo? Falta la otra pata. Yo no puedo morir así. ¡Ay, no! ¡Ay, pendejo! Ya no puede. Se aventó un idiota. Pero ya se le va la pata porque está destruyendo. Ya mata la de él. Ya destruyendo con su pata derecha. Ya valió mal. ¿Qué se me hace? Que va a ocurrir algo. A lo mejor. Así que ya no había hecho eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no lo había hecho? ¡El pendejo! Mi intuición, mi intuición me llevó a un buen camino. A ver si no lo vuelve a hacer aquí. Por favor me espero. Ah no. Ah, es la derecha por favor. No. 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 Mi API pasó esto. que se me hace que vas a ir a la pistola y de eso otra vez la respuesta es de acuerdo. El avión está enviando un bloqueador de logro y los que nos invitaron. Se ve algo así, revoque los otros. Mi cabeza, ¿de cuánto tiempo llevo? ¿Como media hora o cuarenta minutos? He sobrevivido ¿Dónde está? Creo que va a empezar por aquí Valtan tres rayes Oh madreado Creo que pido otra vez Cállate, cállate Que me enfoque por allá No me estés insistiendo Ya lo sé ¿Cuántos me faltan 13 segundos? No mames Casi nos carga la verga todo el planeta Voy a pedir otros aquí No me faltan No me faltan ¡Ahí está! Así con esa condición se atreve a lanzar dos ataques. ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Provejamos! ¡A que la jugueta no hay que ser o no! ¡Nos vemos! ¡Para los enzalos! ¡Para los enzalos! ¡Ahí está! ¡Para los enzalos! Acá está todo esto Playmore, yo tengo que ir a playmores Mirar que más se quiere destruirle ¡Gol! ¡Eres un reto! ¡No! ¡No! ¡Oh! Ok ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No me asustan! Me asustan los enemigos. ¡Ahhh! ¡Que desdustan! ¡Suscríbete! ¡Yá! ¡No hay madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérame, espérame, ¿cuál es esta? ¿Cómo está? Los negros, a ver si no pasa algo raro, es mejor regarlos, o va a ser igual como la vez pasada, de sacarlos, o ya, ¿no? Ah, no, sí Esto parece que no se sabe cómo la construye Si, destruí todo casi Si le das a la cubierta El caparazón Es el rosa, si le das a las patas Es el verde Si le das a las armas, es el azul Una más Ahora a ver si no sigue No, mejor no lo ha suelto Faltar el control es De las peores cosas que uno puede hacer ¡Morre! ¿También escapó? No, espérate, a ver si no pasa nada, algo más ¡Cincuenta y nueve minutos! ¡Ay, no! Bueno, se acabó Gracias a Dios Gracias a Dios Me daré una vuelta en la bicicleta Voy a ver qué hago, hoy es día de descanso Ay, bueno R3 fuera R3 fuera Gracias por ver el video